Reconocer el esfuerzo de nuestra fracción por la presentación de esta iniciativa de participación ciudadana. Solamente quiero referirme a dos instrumentos propuestos en la misma. Me refiero a presupuesto participativo, que en términos sencillos es destinar una parte de la recaudación del impuesto predial para que los ciudadanos determinen hacia dónde se debe de invertir, con un catálogo de obras públicas en el cual ustedes decidirán qué es lo mejor de acuerdo a los polígonos de desarrollo que se tienen descritos en ordenamiento territorial. Es decir, ustedes deciden hacia dónde debemos invertir el desarrollo del municipio. Segundo punto, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Trabajamos incansablemente a diario por revertir las condiciones de atraso que existen en el municipio. Es mi primera vez en el servicio público y tengo que reconocer abiertamente que es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El poder servir a los demás. Sin embargo, si en el desarrollo de esta administración no damos el ancho y no somos del agrado de la ciudadanía, estamos poniendo también a consideración que ustedes digan si le seguimos o si nos vamos. Porque estamos seguros de que la decisión que ustedes tomen será la mejor. Por lo tanto, esto nos exige también a nosotros como administración a dar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de sus comunidades. Y es por ello que felicito a la fracción de Movimiento Ciudadano la decisión y valor de enfrentar también un proceso de ratificación de mandato. Y así lo haremos. Y estaremos trabajando a favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!